Hipotéticamente, pensando, imagínate, no lo sé Si el diablo viniera a la tierra y trabajara en un McDonald's Bueno, eso es este anime Hola, mi nombre es Y en este video les voy a compartir un super increíble, nunca antes vista Última y Gran Suprema Lista de 10 animes que tienen que ver Sí o sí Yo sé, yo sé que estar pensando ¿Qué te pasa? ¿Sabes de cuánto has encontrado el contenido de Taku? ¿Qué te sucede? Y pues no lo han notado Aquí está la evidencia Compré como los dos que más me impactaron Que son el número 47 Y el número 53 La yamekiba En japonés, es colmillo Y los hay que ganar Esto no es nuevo, chicos Así que decidí hacer este video para compartirles algunos animes Que creo que deberían ver No necesariamente los mejores Pero unos que creo que Vale la pena verlos Y bueno, antes de empezar Solo les quiero recordar Que hay un botoncito aquí abajo Que dice suscribirse Y es totalmente gratis Así que ayúdate, ayúdame Suscríbete a este canal Para ver más contenido así Y prende esa sagrada campanita Ya saben lo que siempre dicen Y hacen ti, ti, ti Bueno, esa Para que te avise Y nunca te pierdas un video de esta niña Dime si te gusta ese tipo de video Si quieres que haga alguno otro Pero bueno, sin más promóvulos Vamos a empezar Con los 10 animes que tienes que ver Sí o sí Y pues les quiero comentar Que me di el lujo De tomar esta oportunidad de video Para poderles presumir Algunos de mis artistas favoritos Que hacen fanart De los animes De los que voy a estar hablando Así que sí Si les gusta algo Y pues Quieren saber un poco más De este artista Sus links van a estar En la cajita de descripción Así que vayan a verlos Después del video Los dividí por categorías Porque ya sé como Medio Obsesiva Compulsiva Y vamos a estarlos calificando Un poco con esta cosa Se me hizo aburrido Utilizar estrellas Y pues mi cara Era demasiado plana Y dije Vamos a utilizar la versión Hombre En mi cara Así que aquí está El primer género que tengo Es Suspenso Nuestro número uno Y el más reciente que he visto Es The Promised Neverland Le puse una calificación hermosa De cuatro y media caras Porque La verdad es que El soundtrack es hermoso Pero hay unas cosas Que ahí que no me encantan Entonces No, no es un cinco Chicos Para mi play Y bueno Este anime Se trata de un grupo de niños Que descubre que El lugar donde viven No es un orfanato Como les han dicho Sino es una granja Donde ellos son como Las vacas Son los animales Destinados a ser vendidos Y devorados Por una raza de Demonios Y bueno Básicamente la historia Es de como ellos Tratan como de escapar Pero pues Hay problemas Y bueno No voy a decir más Porque no les quiero Spoiler la historia Este anime Tiene doce episodios Es una temporada Y se calcula Que la próxima temporada Va a salir en algún punto En 2021 Nuestro siguiente anime Se llama A terror en resonancia Son Sangekyuno Claramente no tengo habilidades De pronuncia japonés Con doce capítulos Este anime Tiene Tres y medio Minijos Hombre Y bueno No quiero spoiler Pero es básicamente Acerca de unos terroristas Y una cómplice Que se termina Volviendo en sus desastres Por estúpida La verdad Y pues básicamente Es la historia Como de unos ataques terroristas Pero contados Desde el punto de vista De los terroristas Y no, no, no Lo justifica Pero Está bastante interesante Porque obviamente Hay mucho más Que solo terrorismo En esta serie Me pregunto si van a valer El video Por tantas veces Que estoy diciendo esto Pero no, no lo creo Nuestra siguiente anime De suspenso Es Psycho Pass Que Ok, tiene tres temporadas Solo he visto una No me juzguen Pero la primera Me gustó mucho Quiero disfrutarlo Entonces me estoy esperando Para ver las otras Y por lo que he escuchado Al parecer Le van a sacar una película Y pues están debatiendo Si es una cuarta temporada O no Básicamente Este es un anime No En serio Es básicamente Como una sociedad utópica Donde a la gente Le miden como Los coeficientes de criminalidad Y pues La historia sigue Como este grupo De detectives Que la mitad Son como criminales Y la otra mitad Pues se supone que no Que no pueden ser criminales Y no sé qué Y pues básicamente Este men tiene como Quiere vengarse Desde otro men No sé Está muy muy interesante Está tan interesante Que realmente No sé cómo explicarlo Pero definitivamente Se los recomiendo La razón por la que Le di un tres Es porque realmente No le ha terminado de ver Pero pues sí Ahora pasando A nuestra sección favorita De Fan service Haikyuu No diré nada más No, no es cierto Haikyuu es básicamente Un anime De estos hermosos hombres Que juegan voleibol En verdad me gusta mucho Ok, sí Fan service Son adorables Los amo a todos Pero Siento que cada vez Que le apuntan un punto Al equipo Yo lloro O sea en verdad Me volví una Con el equipo de caras Es muy muy bueno Lamentablemente el manga Acaba de terminar En algún punto En este mes Y por lo que entiendo La cuarta temporada Está corriendo ahorita Y no sé Si lo van a sacar Una quinta Igual está en debate Ojalá sí Mientras más Haikyuu Mejor mi vida es Le puse cuatro estrellas Y media Y antes de que digan Ay como ¿Es que Haikyuu Es mejor que Saikyuu Que te pasa Fungirl Yuu Les quiero decir Que la categoría En la que estamos Es fanservice Y pues Haikyuu Tiene más fanservice Que Saikyuu El siguiente anime Que les quiero presentar Es Free Y Battle of the Swing Club Ok Pops Esta es la única razón Por la que tienen que ver este anime Listo Siguiente No no es cierto Es básicamente La historia De este equipo De natación Y pues de repente Tienen un compañero Y este se va Pero luego regresa Luego tenemos este otro meme Que quiere ser un delfín Este anime Tiene dos temporadas Hasta ahorita Pero Le están sacando una tercera Porque A1 me escuchó Así que Woo No estoy seguro De cuando salga la tercera Creo que la trazaron Por lo del virus maligno La razón por la que tiene 3k y media Y no más Es porque A diferencia de Haikyuu Creo que no tiene tanto plot Y esa mitad de estrella La verdad es que Se las di por Porque sea muy cruel No hacerlo Ahora pasando a nuestro lado Más otaku De este video Y son animes que En verdad Si no has escuchado de ellos No sé como Rayos llegaste a este video Naruto Memes Por todas partes Alguien Ahorken a Sasuke Naruto fue como el primer anime Que me hizo decir Por esto a la gente Le gusta tanto Obvio Tiene 5 Horriblas caras De mi ser masculino Porque Naruto es dios para mi Pero bueno Por si por algún milagro No lo sabes Naruto es un show De este niño Que tiene básicamente Un demonio Dentro de él Porque ¿Quién no ha pasado por eso? Sigue la historia De Naruto Que crece Y pues al principio No lo quieren Pero como que Toma ese odio Y lo reparte Mi amor Mientras hace amigos Y Cumple su sueño De ser Hokage Si no lo has visto Por alguna razón No te culpo Porque son 21 temporadas Pero Aunque te tengas que saltar Al relleno Velo Vale totalmente la pena Continuando con nuestro tema De héroes Tenemos My Hero Academia Tiene actualmente Cuatro temporadas Con la quinta Creo show En Trabajos Lo están haciendo Espero Por favor Tiene dos películas La segunda Es hermosa Si no la has visto Por favor Tienes que ir a verla No sé que estás haciendo Con tu vida Tienes que verla Y pues como soy muy ansiosa Ya no pude esperar Chicos Está intenso Por si no saben De qué rayos Estoy hablando My Hero Academia Es básicamente un show Que sigue la historia De este niño Que se llama Itsukumitoria O Itsukumitoria Como le dicen En algunos doblajes Que pues es un niño Que pues nació Sin poderes Como todos nosotros Y un ídoloso Increíble Super Wow Es como el Superman Desde el universo Le da como el poder Y básicamente Este niño ahora puede ir A esta escuela De superhéroes Donde conoce como A más niños Superhéroes Wannabe Y pues está muy interesante Porque obviamente Hay más Que la escuela En este show Es como de acción Está súper súper bien escrito Y luego hay un hermoso personaje Que es lo más cercano a Dios Que vamos a encontrar En esta tierra Se llama Bakugo Su desarrollo de personajes Es increíble Y me encanta Si no lo han visto en TikTok Me fascina este hombre Por favor Más gente así Aunque no ahora Que lo pienso Más gente como de Jiro Miren No voy a seguir con esto Porque entonces El video va a durar un montón Si quieren luego Les hago un video De Juzgando O lo que sea Y bueno A My Hero Academia Le he puesto Cuatro horribles caras De mi ser masculino Porque Siento que a la historia Le falta Desarrollar algunas cosas Pero No duda que lo harán Solo estoy esperando A que llegue Ahora pasando A un show Un poco más Gore Un poco más sangriento A Dragon Titan Donde está Levi Levi Bebé Como sea que se pronuncie Y bueno Básicamente este es un show Igual volvemos a esta idea De Sociedades Tóquicas intensas Donde hay unos gigantes Que básicamente comen humanos Entonces la historia Sigue al pequeño niño Eren Que ve a su madre Ser comido grotescamente Por un gigante Y dice Ah no A mi familia No Esto lo inspira A ser como Una especie de soldado Y Hay un twist Pero no se los voy a decir Porque no voy a spoilerlo Así que si así están Dudas de verlo O no Velo Yo también estuve así Por mucho tiempo Porque en verdad Al principio dije Que onda con la sangre Este tiene tres temporadas La tercera no me encantó Por eso no le puse Tanta calificación Pero sé que la cuarta viene Y tengo muchas Muchas expectativas Para ella Y bueno Por último Pero no menos importante Tenemos un género Que creo que Nadie habla de él Todo el mundo está enfocado En Naruto Y en My Hero Academia Con razón Pero También existe El anime de comedia El otro día le enseñó Uno a mi mamá Y no lo dio Lo cual es un avance Este anime fue doradora Ya sé Es romance también Pero Siento que no es un tan buen romance Como lo es comedia A mi me da más risa Que Pero bueno No voy a decir mucho Porque Spoilers Se los recomiendo Es básicamente la historia De Taiga Que es como una niña chiquita Y es como toda sundere Y luego está este otro man Que se llama Ryuji Básicamente es un hombre Que cocina Y limpia Y como que cuida a Taiga Y es lo más hermoso Pero también está Súper, súper, súper gracioso Y por último Tenemos The Devil Is Up ¿Qué? The Devil Is Up Part Timer Hipotéticamente Pensando Imagínate No lo sé Si el diablo viniera a la tierra Y trabajara en un McDonald's Bueno Eso es este anime Está muy gracioso Es básicamente eso Y luego hay como esta otra Señora, chava, mujer Que como que las Lo sigue Porque como que Lo quiere matar No entiendo bien eso Pero realmente es muy gracioso Si el título no lo da Es muy, muy, muy gracioso Pero decidí Solo darle dos Mini yo Porque siento que hay muchas cosas Que pudieron exprimirle Más comedia Y así Pero siento que Realmente la gente No lo conoce Entonces por eso lo quise Añadir a esta lista Porque siento que muchos de ustedes Tal vez no lo han visto Y vale la pena que lo vean Y bueno Solo les quiero recordar Que este video No hubiera sido posible De no ser por estos Increíbles artistas Que me dejaron utilizar Su fanart en este video Así que muchísimas gracias Y pues no olviden Checar sus links Que van a estar En la cajita de descripción En orden de su aparición Así que por favor Vayan a ver más De su hermoso arte Y de nuevo Muchísimas, muchísimas Gracias por dejarme usarlo Eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho No olviden decirme Si sí en los comentarios Y pues bueno Si quieren ayudarme En mi hermosa transición Al mundo 2D Por favor Suscríbanse a este canal Y denle una manita arriba Para estar Dos metros más cerca De Paco Y bueno Ahora ya saben Lo siguiente que hay que hacer Es ir a su plataforma Favorita Y ver compulsivamente Estos shows Porque hay mucho 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 material Que cubrir La verdad es que me gustaría Hacer más contenido De este tipo Porque la cuarentena Me tiene sola Forever alone Abandonada Y no tengo mucha gente Con quien hablar De mi obsesión Por estos Dioses Entonces Necesito sacar Mi obsesión Porque voy a guardar Loca si no lo hago Y mi mamá Se está borriendo Un poco loca Estoy tratando de obligarla A ver animes Últimamente Pero no sé Cómo voy a acabar eso Chicos Así que sí Eso es todo por el video de hoy Muchísimas Muchísimas gracias Por verlo Eso es todo por hoy Y nos vemos En el siguiente video Bye bye ¡Suscríbete!